No hay dolor que cause tanta tristeza como la pérdida de un hijo Aquí me encuentro muy triste sufriendo con mi dolor Acorridándome de ti, hijo de mi corazón Ya te fuiste de este mundo, me dejaste para siempre Si vieras cuanto te extraí, hijito quisiera verte Ay, como quisiera yo poder devolver el tiempo Y yo haber muerto por ti y tú siguieras viviendo La ciencia hizo lo que pudo para que tú te salvaras Pero pudo más y a muerte ya no se pudo hacer nada El día en que tú naciste, yo te recibí en mis brazos Y en mis brazos te moriste, este dolor no lo aguanto Cuando yo estoy en tu cuarto, siento tu presencia ahí Y abrazando tu retrato, siento que te abrazo a ti Pero tengo la esperanza de encontrarnos en el cielo Para estar juntos pa' siempre Y dije, hijito, allá nos vemos Todos los días voy a verte a la tumba donde estás Que Diosito te bendiga y que descanses en paz ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!